Hoy supe de ti y yo comprendí cuánto te quería Que cuando decías lo que eras para mí yo no te mentía Hoy supe de ti, supe que estás bien y te sonríe la vida Y también comprendí que si te perdí la culpa fue mía Hoy supe de ti, supe que estás bien y te sonríe la vida Y también comprendí que si te perdí la culpa fue mía Hoy supe de ti, me hablaron de ti y quise buscarte Corré a los lugares que tú frecuentabas, no pude encontrarte Como no te vi, mis ojos tal vez se nublaron un poco Hoy supe de ti, supe que estás bien y yo sigo de loco Como no te vi, mis ojos tal vez se nublaron un poco Hoy supe de ti, supe que estás bien y yo sigo de loco Ya sé que estás bien y me alegro por ti Pero yo estoy como un loco descontrolado por no estar a tu lado Quiero que me entiendas mami, ya no he vuelto a ser feliz Pero hoy estoy contento porque supe de ti, de ti Hoy supe de ti, mis ojos tal vez se nublaron un poco Hoy supe de ti, y yo sigo de loco Dicen, dicen que estás acabando y rompiendo corazones por ahí En trance yo sigo cantando, componiendo mis canciones para ti Hoy supe de ti, mis ojos tal vez se nublaron un poco Ay que casi lloro Hoy supe de ti, casi lloro Y yo sigo de loco Gastando mi poquito de dinero Solamente en vacío Y así no se puede Con un montón de mujeres caramba Que no tienen corazón Hoy supe de ti, mis ojos tal vez se nublaron un poco Hoy supe de ti, ahora dame un mambo Y yo sigo de loco Para refrescar, nene Dale trombones Sí Con buenas intenciones Cuéntale, te conocí bailando Cuéntale, oye Vuelve Ay que mi vida sin ti no es lo mismo Y yo sigo de loco Rezando pa' que vuelvas a mí Pensando así Por donde le entre el agua al coco Sigo de loco Y yo sigo de loco Vamos, otra vez Oye Ay que alboroto Y yo sigo de loco Oye mi melodía La palabra se me va Y yo sigo de loco Y tú bailando Con los bandas En pie bailando Tocando Todo el mundo está gozando Tú y yo Y yo Y yo sigo de loco Contigo era bastante Ya no me basta con tres Y es que tienes algo que no sé No sé No, 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 no No, 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 noBlo No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video